Hola amigos, ¿están Chilangos? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy nos toca cocinar una nueva sección. No, no es nueva sección, ya hemos cocinado aquí en el canal. Vamos a empezar a hacer un poquito de ese contenido. Entonces amigos, el día de hoy vamos a hacer unos saquitos de canasta estilo México, obviamente. Venga, es estilo Chilang, obviamente. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer las cosas, chavos. Lo vamos a hacer solamente de papita con anisa. Suscríbanse a los que no han suscrito, chavos, por favor. Les agradezco muchísimo. Y quédense a ver este video que va a ser chido, chavos. Vamos, fierro. Amigos, saben que los Chilangos, así como somos, no tenemos canasta, pero tenemos una caquita. Le vamos a poner un plástico y papel estraza. Aquí hay los sacos bien chingonjotes. ¿No crees que se pinta en el barrio? ¿Quién sabe? Quiero rondillas de costones. Tienes razón, güey. No es verde, me duele el peso. Y lo vamos a poner de suites a los sacos. Ahora tenemos papel estraza. Vamos a poner hojas de cuaderno. Vamos a perseguir, a lo mejor si hace daño, ¿no? Tiene una barroquita por acá. Estamos improvisando todo, chicos, porque no lo tenemos. No tenemos la cajita. No, no tenemos la cajita. Y aquí sale la cajita. Hay papel estraza y tenemos cuadernos. Hay papel estraza y tenemos cuadernos. Y para la bolsa que va abajo, pues aquí tenemos. Ya tiene que ir aquí abajo. Para que guarde el vapor. Y aquí sale la cajita. Lo importante es que sepan dónde los tacos. La agua aquí va a quedar. Para que queden bien, se las enseñamos con la cajita. Y aquí vamos a hacer las papitas. Las papitas que queden bien aportadas. Y ya se le echamos el choricito. Y aquí le echamos tres de árbol verde y cebollita nada más. Y aquí viene la asaza ya preparada. La quitamos en una tienda de la persona. Ya viene preparada ya nada más, ¿sí? Le damos a la bolsita. Y luego después, el toque final era la cebollita. El toque final era la cebollita. No, si le han trochado, ¿sí? También el truco de las mil vidas, a pesar de que se le echen de este. Salecita y este... Para caldo de pollo igual. Y en un levesón el aroma. Para que quede la tarronzota. Un poquito porque esa salsa... Me preocupa que tiene un poco de sal. E ave maría. Qué pecado. E ave maría. E ave maría. Lo voy a picar, pero sabe. Ay, ay, ay. Mmm. Queda chingo, el toque. No, ya ves que van a estar los toques. Vean cómo. Vean los toques. Vean los toques. Vean los toques. Vean los toques. Ya, sí, ya está. Le pagamos. Ahí está la partíquera. E ave maría. Ese de peso, ¿eh? La pasta. Vamos a hacerlo para el sitio. Ya. Bueno, ya estamos listos. A ver si se hace rápido, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Verdad, no? Seguro de, ¿ir el chano de la cebollita? Sí. Sí. Ay, para ese bebo. Bien. Ahí está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ahora, bueno, ya está. ¿Verdad? Bueno, ya está. Bueno, ya está. ¡Suscríbete al canal! Después de eso vamos a ocupar, recuerden que el aceite se tiene que poner a calentar chicos Tienen que hervir, tienen que estar hirviendo, ¿no? No, 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 no. Aquí por ahí, no tienen que dejar reposar, una horita. Esta era. Ya se entregó los índices para los tipos. Vamos a ponerle un poco de la otra arriba. Y cierra la cajita. Amigos, ya saben, como ya teníamos camasta, la cajita tocó. Y acá se la dejamos tapar. La dejamos por una hora. Una hora. Y van a regresar el material. Aquí se van a quedar bien chingo. Todos, todos, todos. Saquitos. Amigos, hay que empezar a lavar los trastos para que no se hagan afortunar. Los que están los taquitos, los que están los taquitos. Como que hay que esperar una hora. Sí, chavos. Hasta hay que lavar los trastos para que no se hagan. Miren. Amigos, ya pasó la hora que tenía que pasar. Vamos a checar los tacos. Lo metemos aquí, lo metimos en la caja y lo metimos en el horno. Ah, se está calentito, ¿eh? Se está en tejado. La caja. Es que es un chilango, papá. La tienes que arreglar. Si no tenemos una cosa, la tenemos que hacer como... De modo que estás horneando herramienta. Estamos horneando herramienta. Ah, se quedó chingón. A ver, un minuto, vamos a ver cómo quedaron los taquitos. Eh, ave maría, qué pecado. Uy, 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 ¿cómo siente? Amigos, si estuvieron aquí, siente calentito. ¿Y huele? Y huele de... ¿Qué? ¿Qué? Es un chico raro que me estoy para probarlo. Vamos a traerán y quedaron. Ahí está. ¿Vos sabéis? A ver, ¿cuántos quieren? Vamos a echar uno de frijolito. Un chico de viaje, ¿no? De papita con chorizo. Vamos a ir a... Vamos a probar la primera vacuta. A ver, están vas a... Bueno, amigos, así se sirven. Allá lo sirven en papel de... Papel de estraza, ¿no? Pero pues aquí como no hay... Ya. Esa es la falsita. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Esto es de papita. Uy, no, que bea de maría. Qué bendición. Ay, si me se agua la boca, no. Perdón, si se se agua la boca, ¿eh? Mmm. Mmm. Bueno, amigos, ¿qué harán? Deliciosos. Deliciosos. Muy caro. Bueno, amigos, pues vamos a empezar a degustar los caquitos. Pero vamos a empezar a cocinar un poquito más de cosas. Espero que les guste este video, chavos. Esta gente que está suscribiendo, chavos. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!